¿Qué es el turismo más allá de una actividad económica? Mi presentación va a ser un complemento a todo lo que han hablado hoy. Es una visión turística de Panamá. Panamá no es parte de Centroamérica. Siempre se habla de Centroamérica y Panamá. Tampoco somos parte de Sudamérica. Entonces, Panamá es un entorno único. Tenemos una historia envidiable. Gozamos de un verdor que el New York Times nos describe como una vergüenza de belleza tropical. La ciudad de Panamá es la tercera ciudad más alta del continente después de Nueva York y Chicago. Y a esa referencia hago cuando hablo en conferencias en Estados Unidos para que los gringos empiecen a respetarnos. Porque Panamá es un lugar muy especial. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el turismo deportivo en Panamá. Un país que tiene una anémica cifra que ronda los 2 millones de visitantes al año. Para usar una referencia, las ruinas mayas de Tulum reciben 10 millones de visitantes al año. Entonces, en Panamá tenemos que hacer algo en el turismo. Mi cifra es 20 millones al año. Si hay un ministro de turismo y no trae 20 millones al año, que se vaya. No sirve. Entonces, tenemos que hacer esta cosa. Y una de las formas que podemos hacerlo es con el turismo deportivo. Panamá es reconocido. Primero que todo, hablando en tipos de turismo deportivo, tenemos turismo deportivo duro y suave. Aquí vemos, por ejemplo, el Texas Stadium en Urban, Texas, que es una muestra de turismo deportivo duro. También tenemos el premio de Grand Prix de Monaco. En Panamá puede haber. Podemos tener un Grand Prix de Panamá. O sea, tenemos que rascarnos el cerebro y tener una inventiva creativa en lugar de quedarnos en lo tradicional. Por eso mi charla hoy sobre esta parte del desarrollo. Tenemos el turismo deportivo suave, como por ejemplo las escuelas de esquí acuático. En Panamá no hay escuelas de esquí acuático. Tenemos que hacer algo para desarrollar este empeño tan interesante para que el turista venga a Panamá. Panamá. Tenemos eventos deportivos profesionales. Aquí en el Fenway Park, en la ciudad de Boston, Panamá debería hablar con Major League Baseball para hacer la sede, por lo menos, de Juegos de Primavera. Si no, la sede de un equipo de béisbol profesional. Ya Panamá está maduro para eso. Entonces, tenemos que velar en esos empeños para desarrollar un turismo de primera categoría. Tenemos también el caso del turismo colegial. Cuando yo asistía a la Universidad de Nebraska, yo no sabía un pito de lo que era el fútbol americano. Pero cuando me gradué de esa universidad, yo sabía todas las jugadas y todos los corredores y soy para siempre un coenhusker. Porque en Estados Unidos hay un gran orgullo entre las universidades por competencias atléticas. Algo que debemos desarrollar aquí en Panamá, una sana competencia atlética intercolegial. Turismo de nostalgia, nos falta mucho. Tenemos el aeropuerto de Tucumán, que es un lugar estéril, donde se vende Malboro, se vende Johnny Walker, se vende Cartier, pero no se vende Panamá, ni mucho menos se vende el turismo de nostalgia. Esta es la tienda de la NBA en la ciudad de Nueva York. El aeropuerto de Tucumán debe de tener un sitio para la venta de efectos deportivos panameños. Pesca deportiva en Bahía de Piña, Tropic Star Lodge, el sitio número uno de pesca en el mundo, desde 1963. ¿Y qué pasa? Nadie se le ha ocurrido abrir un segundo Tropic Star Lodge, ahí en la Bahía de Piña o cercano. La Bahía de Piña tiene la mayor cantidad de récords deportivos del mundo, de la pesca deportiva del mundo. Aquí viene gente que paga 1.500 o 1.000 dólares diarios para hospedarse en Tropic Star Lodge e ir de pesca. Tenemos turismo deportivo suave, por ejemplo, el tipo de motocicletas que ahora se está poniendo de moda en Panamá, aunque en realidad es un país bastante cálido para tener esos jackets de cuero que se ponen los domingos, que me parece un poco ridículo, pero tiene, por ejemplo, en tierras altas de boquete, tiene un club de bicicletas, de motocicletas. Turismo deportivo activo, por ejemplo, escalando el volcán Barú. ¿Cuántos de nosotros ha escalado el volcán Barú? Por favor, levanten la mano. Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Aquí tenemos que conocer más nuestro país. Somos unos aburridos. Vamos todos los fines de semana a Coronado. No vamos más allá porque hay que hacer una maletita. Sálganse del letargo y visiten y conozcan su bello país. Turismo de celebridades, por ejemplo, Sammy Sosa de los Chicago Cubs, que estuvo recientemente en Panamá. Este tipo de turismo podemos hacerlo algo receptivo. Yo me acuerdo cuando yo fui a recibir, un poquito más joven, a Mohamed Ali, al aeropuerto de Tucumán Viejo. Qué experiencia más única esa de turismo de celebridades. Panamá tiene cosas particulares, patinaje sobre hielo en multiplazas para Navidad. Entonces, también tenemos otras pistas de patinaje sobre hielo. Quién sabe en el futuro Panamá tenga un equipo olímpico de hockey sobre hielo. ¿Por qué no? Belereando. El negocio de veleros. En el Caribe hay un millón de veleros. La semana antepasada, ese millón de veleros empezaron a descender por el tema de seguros, porque empezó la época de huracanes y todos los veleristas se vienen hacia el sur, hacia toda esa parte que Panamá solamente recibe 5.000 veleros al año. ¡Qué vergüenza! El Caribe debe estar lleno de muelles de veleros para atraer este negocio que es tan bueno para el país y para el desarrollo de la costa del Caribe panameña. Aquí vemos otro ejemplo de turismo aportivo suave. Jim Nielsen, que tiene récord mundial de velocidad, presentando su automóvil en Aldous Mall. Automóvil con máquina de jet. Avistamiento de ballenas. Panamá es la Disneylandia de las ballenas. Ellas vienen de los polos todos los años a procrear en Panamá y a traer a sus jóvenes aquí al Istmo. Entonces la gente viene aquí y esta es una nueva modalidad deportiva. La gente viene a Panamá a ver las ballenas. Vámonos un poquito hacia el tema de la historia, porque hace tres años yo lideré la primera expedición de empresarios panameños en escalar el cerro Pechito Parado. Ustedes no saben dónde queda Pechito Parado. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Pechito Parado tiene un mojón, un logo del año 1949, donde muestra el sitio donde Balboa descubre el Mar del Sur. Qué experiencia más única ir con colegas apedianos a escalar este cerro que deberíamos nosotros tener como un sitio obligatorio de visita de todos los turistas, porque el lugar es fantástico. Ahí fue donde Balboa hizo el avistamiento del Mar del Sur hace 503 años. Y yo estoy seguro que si nosotros desarrollamos ese sendero, que es una bobería a desarrollar, podríamos traer miles de turistas. El camino de Santiago de Compostela en España, que es feo, es árido, no tiene el verdor, no tiene las mariposas azuladas que tenemos aquí. Aquí atrae 10 millones de visitantes al año. ¿Cuánta gente vendría a Panamá a ver el sitio donde Balboa descubre el Mar del Sur? Y qué experiencia más única para nosotros, sobre todo hoy que celebramos que ya Colombia no tiene guerrilla, entonces no hay guerrilleros en Darien, entonces ya pueden desplazarse a Darien, no tienen que tener miedo. Entonces ir al cerro Pechito Parado a avistar este sitio famoso. El camino real. El camino real es la ruta del oro. La mayor cantidad de oro en la historia de la humanidad circuló por ese camino. Retrasar el camino y hacerlo un lugar donde todos los turistas puedan tener una experiencia de caminarlo, como hacen los peregrinos allá en Santiago de Compostela, atraería a Panamá millones de turistas adicionales. Otro tipo de deporte, chiriquí, river rafting. A la gente le gusta meterse en estas cosas aquí, a tirarse por los ríos. A mí me encanta. Yo tengo 63 años y yo no paro. Yo todas las mañanas voy al gimnasio y no es por vanidad, es por salud. Entonces uno no para. Cuando uno para se acabó. Ya se acabó y viene el bastoncito y viene la silla de ruedas y se va uno para el cementerio. Entonces tenemos que seguir gozando este tipo de actividades en todas las edades. Los atletas no son niños, somos todos. Ciclismo. Ciclismo, como habló el señor Blandón, más allá de la cinta. ¿Por qué no desarrollamos un ciclismo por todo el país? Que la gente sea amillable al ciclista. La internalización. Internacionalización. Wow, what a word. Bueno, de la carrera de cayucos a través del canal. Imagínense ustedes si nosotros esta carrera la hacemos internacional y traemos atletas de todas partes del mundo para que participen en esto. Yo sé que yo aprecio mucho porque hace muchos años participé en esta carrera y tengo mi diploma universitario, mi diploma de secundaria y tengo mi diploma del cayuco race porque está a la par. Para mí es muy importante haber participado en un evento que es el único evento del mundo donde uno puede recorrer de un océano a otro. Entonces aprovechar, no que los niños panameños vayan a esto, no, que vengan atletas de nivel mundial y comercializarlo para llenar los hoteles que están todos vacíos. Entonces con eso le doy las gracias. Espero haber sido breve. Yo quería darles diez minutos y cumplir con mi horario. Muchas gracias. Muy disciplinado, Jaime. Muchas gracias. Bueno, Jaime nos ha hecho ver cómo es un tema más allá de voluntad, de recursos, es un tema de creatividad. Creatividad. Interesantísimo tu información, Jaime. Queríamos saber si el deporte puede ser turístico. Nos lo ha dicho hoy. Sí, puede ser turístico. Muchas gracias, Jaime. Y gracias por la sacudida también. Lo único. Tenemos una historia envidiable. Gozamos de un verdor que el New York Times nos describe como una vergüenza de belleza tropical. Jaime Figueroa, amigo, un referente en materia de turismo. Para Jaime Figueroa, el turismo más allá de una actividad económica es un arte. Y por eso lo traemos aquí hoy, para hablarnos un poco de turismo con relación al deporte, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido, Julián, por la cordial invitación a participar aquí con todos ustedes. Mi presentación va a ser un complemento a todo lo que han hablado hoy. Es una visión turística de Panamá. Panamá no es parte de Centroamérica. Siempre se habla de Centroamérica y Panamá. Tampoco somos parte de Sudamérica. Entonces, Panamá es un entorno... Panamá es la tercera ciudad más alta del continente, después de Nueva York y Chicago. Y a esa referencia hago cuando hablo en conferencias en Estados Unidos, para que los gringos empiecen a respetarnos. ¡Gracias! Gracias.